Tiene un geto al nene que buscará más rápido de él Y esta Y este Más rápido que tiene Porque él ni lo sabe GEDY ZOOMBALOO No puede ganar el perrito No le va a ganar ese jamás Ups Otro más que es uno de reto Vamos a ver, voy a hacer mongol este Ups Vida Ahora viene este Ojo el momento Se quedó cucado, ahora me saca el Bison Tiene mongoloide contra Fa Fender Dale Zumba Tiene mongolo Fa Fender contra Bison Tumbalo 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 Por la f дело Tumbalo Tumbalo Tez Tumbalo